La bandera que el cielo llegó Que viera tu nombre, vecino Porque el mundo reconocerá Viva el día, Patricio, que fuiste a la lir Y en el bronce siempre estará Gente heroica de bravos, sobrados Que cruzando los bares del sur De la roja de nuestras banderas La bandera que el cielo llegó Fuiste fiel a tu nombre, vecino Porque el mundo reconocerá Viva el día, Patricio, que fuiste a la lir Y en el bronce siempre estará Y por más que quiera el agresor Sin poder su aberración Sos escudo de la libertad De justicia y de razón Un plan de acero y fuego valiente Con la luz de la cruz del sur De la tierra argentina Fuiste regada con sangre y otor Cielo, celeste y largo Tanto sagrado aún no brilla el sol Una nueva cruzada Ya nos impulsa nuestro corazón Y la victoria llegará Y en nuestra historia vivirá De la tierra argentina De la tierra argentina Fuiste regada con sangre y otor Cielo, celeste y blanco Tanto sagrado aún no brilla el sol Una nueva cruzada La luz impulsa nuestro corazón Y la victoria llegará Y en nuestra historia vivirá